Es una canción muy, muy, muy bonita, la verdad que la quiero mucho porque como tú dices, le agradezco a papá y mamá que dice, ¿puedo hacer un pedacito? Sí, claro, le iba a pedir precisamente para nuestros amables cibernautas que nos ven en el mundo entero a través de Boceta Producciones, un fragmento de la canción A Mis Padres. Un pedacito que dice, hay gente que dice ser pobre de afecto y yo les contesto nada de eso es cierto. Al pie de un maguey yo lloré mi desidicha, al ver a mis padres partirse la vida. Yo desde muy niño luché cuesta arriba, contra mi destino, contra mi desdicha. Hoy gracias a Dios mi destino ha cambiado, ahora yo a mis padres les dejo un regalo. Por ahí así. Sí, no, está excelente. Me faltó el corito, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Gabriel, ¿sus músicos con los que inició todavía le acompañan? Habrá algunos que se hayan retirado, pero tiene el buen porcentaje de músicos que siempre lo acompañó desde hace, qué sé yo, 14, 15, 16 años. Sí, más o menos 17 años. Son 18 años, la verdad que llevo dedicado a nivel profesional a la música. Hay uno nada más que es Gustavito Díaz que aún está conmigo, antes estaban los hermanos Saisar, ya se fueron. Pues como cambié un poco el grupo, ya no es el mariachi típico, sino es fusionado, banda fusión. Banda fusión porque hay instrumentación para tocar lo que ando grabando o que he grabado. Además que es como el sello personal que la gente que escucha, digamos, aunque, perdón, letra chiquita y escuchan La Noche Perfecta, así es como he venido grabando actualmente. Eso es una fusioncita entre mariachi y banda. También hice una producción de banda donde hay una canción muy bonita que se llama Con Quién Te Olvido, que eso lo grabé en Sinaloa, México. A todos ellos hay un saludo especial, que es una gente muy, muy bonita. Trabajé muy bien allá en Guamuchis y no exactamente, bajo la elección de un gran productor de banda como es el señor Luciano Luna. Así que para todos ellos mis saludos, mis respetos. Y entonces cuando tocamos una ranchera, suena la ranchera. Está el piano que hace los estrines, que son los violines. Tenemos trombones, tenemos la tuba, trompeta, obviamente sonido ranchero. Si hay que tocar banda, pues nos acercamos al sonido de la banda. Está el bajo cesto y batería, está la tambora, que eso es un símbolo muy grande en una banda. A veces dicen música de tambora, o sea, música de banda. Tenemos acordeón, guitarra, vihuela, que es la que alza a los rancheros. Y en lugar del guitarro está el bajo eléctrico. Qué bueno, excelente. Bueno, Gabriel, su show de caballos, háblenos un poco de esto. Cómo se inició precisamente con el show. Fue difícil aprender a maestrar a estos animalitos tan hermosos. Ellos se acostumbran a quererlo. Cuéntanos un poco de cómo es la química precisamente entre la bestia y el hombre. No, mire que esos esos animalitos de bestia tienen muy poquito. Les falta nomás hablar. No, claro, no lo digo en el modo despectivo, sino porque es la palabra genérica. No, usted lo dice así, porque te dice así. Pero mire, yo soy un defensor de los animales. Mis caballos siempre los trato con un amor. Les llego, los consiento, les hablo. Le digo, bueno, nos avistamos que mañana nos vamos a poner un concierto. Sí. Le digo, ustedes son más artistas que yo. Así como las abuelas hablan con las marcas. Sí, sí, exactamente. Y ustedes son más artistas. Les llevo panelitas, les doy panelitas, les encanta la panela. Digo, Pablo de los medios, yo creo que casi a todo caballo le encanta la panela. Sí, sí. Es un proceso de adiestramiento más o menos de un año para que ya salgan al ruedo por primera vez. Cuando son potros, a veces se han adquirido caballos cuando ya han comenzado a ser domados. Se me han muerto unos, otros se han vendido porque es duro. Pero desde que se me murieron dos caballos, para mí fue muy duro, que es el palomo y su hermanita. Él sale en un video que llama, gracias, señor, gracias a mí, con una canción lindísima que es para Dios. Sale en otro video que se llama, la noche perfecta, ese que salí ahí. Detrás de la puerta también sale él. Y hay otro que se llama, ¿qué será de mí? Ahí sale la hermanita. Ella quedó en, ¿qué será de mí? Y en, ¿de quién te agarras? Ella alcanzó a caer en esos dos videos. Y pues cuando, en su momento me ofrecieron mucha plata por ellos. Yo dije, no, pues ¿cómo los voy a vender? Pero cuando se me mueren, pues dije, bueno, no vuelvo a pegar. Sufro mucho cuando se me va un animal. Es tormentoso, es como si te va un hermano, un familiar, ¿no? Es duro, es duro. Y bueno, ya cuando prenden, empiezan a salir y generalmente el primer concierto lo llevamos. Antes de, perdón, antes de que se hagan el primer concierto montados, se lleva el nuevecito que viene, que va a comenzar a trabajar conmigo. Se saca así a la cuerrita, a la mano nada más. Una cabezadita y se saca cuando está tocando la banda para que escuche. Y él siempre permanece una media hora para que escuche la bulla, para que escuche el sonido, todo este rollo. Entonces ya se va acomodando. Y hay un detalle muy bonito que cuando él se le acaricia la paleta del cuello, se ve una palmadita así, significa que todo está bien, que esté tranquilo. Entonces ya el segundo show lo llevamos. Y según como se haya aportado, podemos abrir en él, le hacemos dos, tres canciones y ya lo cambiamos. O puede entrar de segundas o terceras. Generalmente va de segundas. Y ya empieza a trabajar ahí, ya empieza a darse cuenta, uno lo va consintiendo por acá. Se da cuenta que eso es bueno, que no hay peligro, que nada malo le va a pasar. Entonces él ya empieza a aceptar eso. Claro. Cuando el show, cuando le piden shows en el extranjero, ¿allá los hace solamente en tarima o también lleva sus animales? Quisiera llevarlos, pero me los prestan allá. Es un poquito más justo. Sí, sale complicado. No complicado, pero por el precio para el empresario sí se le complica, porque llevar un caballo, tres caballos que caen en un palo, eso cuesta alrededor de 9 mil dólares. Opa. Ahí le queda lo de show. Esto tocaría el empresario. No, eso tocaría él. Ah, ya, ya, ya. Entonces son 9 mil de para allá y 9 mil de para acá. Oh, claro. Entonces, digamos, en Estados Unidos y México no brigo por caballos. Ahora que voy para España, sé que no, porque allá es la mata del caballo español y allá es donde hacese la doma, la doma clásica, la doma de alta escuela. Ya son unos maestros para esto. En México, pues, hombres, hacen unos caballazos a alta escuela que, wow, uno dice, ¿cómo lo hacen? No sé. Pero son caballos que uno dice, ¿qué elevaciones sacan? Y el caballo costarricense, por naturaleza, tiene unas elevaciones muy bonitas y les enseñan a hacer el paso español, el piaf, a que cambien de costado, a que se eleven. Y ya con eso sale el concierto delante, viejo con mis músicos, con mi banda Fusión. Cátedra total de cómo se trabajan los caballos, precisamente para el tipo de conciertos que Gabriel Arriaga y muchos músicos, naturalmente, que tienen este estilo de presentaciones. Gabriel, ¿qué está lanzando por estos días? Para que nuestros oyentes se vayan enterando y que busquen en el canal de YouTube sus canciones. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!